La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México descartó que la muerte de Tania, la alumna de la primaria José Vicente Villada del municipio de San Mateo Atenco, haya sido a consecuencia del bullying. El visitador de Toluca, Alejandro Barreto, informó que al interior del plantel educativo se han realizado cuestionarios a los alumnos de segundo grado del turno vespertino, quienes refirieron que Tania y otra estudiante estaban jugando. Nos dicen que fue eso, en un juego estaban dos niñas y una le pica a otra con un lápiz aquí en el cuello, nos dicen que la niña la lleva, el director en ese entonces a curarla, al otro día se vuelve a presentar, pero creo que se vuelve a poner mala con calenturas. El funcionario indicó que la CODEM continúa con las investigaciones con relación a la muerte de Tania y también para determinar si existieron violaciones a los derechos humanos de los alumnos al interior de la escuela. Sin embargo, indicó que las autoridades escolares incurrieron en una falta administrativa, ya que este grupo de segundo grado se encontraban sin maestro. Nosotros, tal y como lo hemos referido, nos encargamos de ver las faltas administrativas por parte de los docentes. Parece ser que no había maestro en el salón de clases, maestro, maestra, y bueno, estaban encargados tanto la subdirectora como el director. También sabemos, por referencia a la persona que está encargada ahorita de la dirección de la escuela, que el profesor se encuentra separado de la escuela y está bajo el cuidado, el resguardo de la supervisión escolar. Desde el día 24 de mayo, la CODEM inició una queja de oficio y solicitó los informes a la Secretaría de Educación. Además, le pidió que implementara medidas precautorias para salvaguardar la condición física y psicológica de los estudiantes. La Comisión de Derechos Humanos en la entidad también pidió a la Procuraduría Mexiquense copias de la carpeta de la investigación de la muerte de Tania Pichardo. Gignarelli Valencia, Noticieros Televisa.